¡Ey! Gracias. Láser de Víjnán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! bien, bien, bien ¡Azás! ¡Boy! 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 ¡Presito, presito! ¡Boy, perdón! ¡Gracias! 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 Y tienen distrancíl kissedoming... ¡Ooh,TH plat! ¡Atwadasenne b IGU может ser honestamente! ¡ Africa! ¡ банACK! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 3-0. Na body. Vyhrává Borec v modrém rohu. Martír Palagir. Připisuje si tak. 19. Jítiřský profilingu.